Hola chicos, aquí estamos en el programa de Elmo. ¡Bienvenidos! Antes de todo, ¡Feliz Navidad a todos los que estén viéndome! Los que no están viéndome, ¡Venme! Bueno, sí, bueno, en fin. Aquí estamos en el programa de Elmo, en la especial Navidad de Eurocraft. Y tenemos un invitado súper especial. ¡Vamos a preguntar cosas sobre la Navidad! Empecemos. ¿A ti te gusta la Navidad? ¡Respóndeme! ¡Que me respondas! ¡Ah, espera, que el traductor no funciona! ¡Listo, ya funciona! ¡A ver, te gusta la Navidad! ¡Me encanta! ¿Y qué has pedido por Navidad? Una nave, mis papás y una bolsa de patatas fritas. Ok, ok, vale. Bueno. Luego, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? ¿Los regalos? Si no, ¿por qué? ¿Para qué existiría? ¿Para divertirse? Buena respuesta, buena respuesta. Ahora. ¿Quieres un abrazo de Elmo? No. ¿Cómo que no? No. Elmo, ¿sabes dónde vives? ¿Qué me estás contando? No. ¡Uuuh! Elmo, ¿sabes dónde vives? ¿A por dónde? En una casa. ¿Me puedo ir? Gracias. Me estoy yendo poco a poco. Sí. Señores. ¿Qué? ¿Germos me quiere secuestrar? ¿Qué? ¿Que Elmo me quiere secuestrar?